Buenas noches, buenas noches. ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, sí. Cada uno vio que cada uno tiene su carga, ¿no? Entonces, cuando uno entra en un lugar genera cierta expectativa. Probablemente, cuando ustedes me ven a mí, pensarán, bueno, ahora va a ser, yo qué sé, alguna locura de ella, imitará Shakira. ¡Qué pasó, cita rosa! Algo así. O escupirá, que es algo que suelo hacer mucho cuando declamo escupir. Pero hoy va por otro lado la cosa, en realidad... Salado, escupo mucho. Hoy va por otro lado la cosa y, en realidad, hoy quiero hacerles una confesión, ya que somos pocos, y es esta. Les tengo miedo, mucho miedo. En realidad, estoy muy asustada acá arriba. Tengo miedo escénico. Y me tocó última. Me hubiera tomado todos esos copones, ¿no? Lo hice por respeto a mis compañeras. Sí, tengo miedo escénico. Tengo muchos nervios cuando estoy en escena, aunque no parezca, probablemente, porque suelo ser bastante cara rota. Pero, en realidad, es una cosa que detecté no hace mucho. Ahora, como... Estaba en la temporada de Muchachachara, de hecho, en la segunda temporada, y al octavo mes, por ahí, me di cuenta que había algo que me inquietaba. Antes, durante y después de actuar. Básicamente todo el tiempo. Y ahí empecé primero a negarlo, a negarlo, a negarlo, y después a aceptarlo, que me costó mucho. Porque, claro, es oportunísimo. Estás en cartel haciendo algo y te da miedo. Como que si fuera orfebre de última, como que me salía como menos necesario encarar acá arriba. Pero, entonces, empecé a leer cosas. Empecé a informarme, a conversarlo más con gente. Empecé a preguntarle a mis compañeros. Sentían miedo. Y en ese camino estoy ahora. Y de eso quiero hablar con todos ustedes, en realidad. No es fácil estar arriba de un escenario intentando hacer reír. Seinfeld, que es un gran comediante, dice una cosa que está muy buena y es muy cierta. Es que, cuando una persona, un comediante está probando un chiste, es el equivalente a una persona que va a trabajar en ropa interior. Ese tipo de incomodidad. O sea, estar haciendo stand-up o estar aquí arriba es como que de verdad me siento en bombacha. Y ustedes tienen palco preferencial. Claro, sí. Es como que hacer stand-up es hacer... Y sin el soutien favorito. Porque vieron que todas tenemos un soutien favorito. Sí. Bueno, hacer stand-up es estar en bombacha y soutien el día que pusiste tu soutien favorito a lavar. Ese tipo de sensación. Levante la mano la que está con su soutien favorito. ¿Sutien favorito acá? Claro, porque es miércoles. Generalmente los miércoles está... Son poquitas. Yo me lo puse. Levante la mano la que tiene miedo. Gracias. No saben lo importante que es que levanten la mano, que no me dejen sola. En general el miedo es muy común, en realidad. Mucha gente tiene miedo. Pero... Y el miedo escénico también es más común de lo que yo pensaba. El tema es que como se puede vivir con ese miedo, porque no es una cosa que sea insoportable, que me impida hacer cosas, porque no llega a ser pánico escénico, que de verdad no podría estar acá. Como ese miedo se sobrelleva, es difícil tratarlo o empezar a trabajar en ese miedo. Uno puede seguir andando y decir, ¿para qué voy a ir a una psicóloga si de repente no es porque esté deprimido? Pero a veces el malestar proviene de ese propio miedo. Pero claro, pasa eso. Es difícil tratarlo. Y a mí me pasó esto. Yo decía, ¿qué hago? ¿Lo cuento? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Como dice Mirta. Porque en general decía, si yo les digo que tienen miedo, van a decir, pobre, tiene miedo. Y van a pensar, pobre, ahora está con miedo. ¿Qué miedo? Tiene miedo. Tiene miedo. Está con miedo. ¿Qué nerviosos? ¿Se van a poner nerviosos ustedes? ¿Y qué debe hacerles eso a ustedes? Es como que van a decir, pero si tiene miedo, ¿por qué no ponen a otra? A la hija de Kessman o alguien más. Claro. Pongan a otra persona. Chiquilina, anda a hacer otra cosa. Anda a tener el teléfono a punto penal, que en realidad sería como un poquito más resguardado. Pero claro, igualmente, yo decidí contarlo y reconocerlo. Porque sincerarse con ese miedo está bueno y es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy a mí me parece y me pasa que veo que es como que está de moda el tema de la supervivencia desde lo omnipotente o el sarcasmo, que es un estilo muy lindo, pero a veces es como que está sobrevalorado. La ironía, el ser ácido, eso como que está visto como lo que está en boga y de repente la fragilidad o alguien que admite que está muerto de miedo acá arriba es como visto como... La belleza real es como difícil de ser aceptada en los medios. Imagínense si a esa belleza real se le suma fragilidad. ¡Tanam! Sí, sí, sí. Y acá estoy, ¿no? Narigona, asustada y de championes. Esa soy yo, asustadísima y esperando que me quieran. Porque básicamente es lo que hace, es lo que quiere cualquier comediante. Cualquier persona que se dedica al humor quiere que lo quieran. ¿Suena fuerte? ¡Quieranme! ¡Ay, muchas gracias! Gracias, de verdad. Qué lindo. Suena fuerte, pero es liberador. Porque en realidad cuando trabajás con eso y te das cuenta de eso, está bueno ser imperfecto y decirlo y demostrarlo. Hace poco descubrí a una mujer que realmente recomiendo que si pueden buscarla y leerla o verla. Está muy buena. Se llama Brené Brown. Es una mujer que es docente, investigadora y trabajadora social, es americana. Y trabaja y estudia la conexión, que en realidad hoy por hoy estamos reconectados en redes, pero bien desconectados. O sea, como paradójico, pero es cierto. Y estudia la vulnerabilidad. Es una palabra que también está buena y por eso la puse como que le di medalla de oro ahí. Y los dibujos son míos. ¡Eso! ¡Ah! Sí. Algunos los calqué. Y bueno, había que ser frágil, lo admito. Brené Brown estudia la conexión, ¿verdad? Y fue muy loco que cuando empezó a preguntar a la gente por la conexión, todo el mundo le hablaba de la desconexión. Mismo tema. Le preguntás a alguien por la belleza, te dicen, me siento fea. O me preguntás a mí qué es lo más lindo que tenés y probablemente te diga que mi blazer. Que es un muy buen blazer. Lo sé. Pero es como que difícil. Lo mismo pasa con el humor. Yo puedo ver muchas caras lindas y si hay una cara que me mira mal, es muy difícil no mirar a esa cara que te mira mal y quedarte en la función con lo negativo. Nos pasa en todo. Y lo mismo le pasa a esta mujer cuando estudiaba la conexión y la desconexión. Y fue encontrando a unos poquitos que sí se sentían muy conectados y encontró un patrón en esa gente que es que toda esa gente se sentía digna de pertenecer y digna de estar conectada. Y se animaba a mostrarse. Eso está bueno. Se animaba a ser vulnerable. Y encontró la palabra coraje, que es una palabra re linda y por eso la traigo hoy también en un dibujo. El coraje, en realidad, viene del latín cor. Lo leí, ¿no? Obviamente no sabía. Que es corazón. Y coraje, la primera definición es contar la historia de quién sos con el corazón. O sea, tener coraje es contar tu historia con el corazón. Que es re linda la definición. Después se agregaron tipo coraje, uuuh, todas esas cosas como un poco más de héroe. Pero la primera definición es esa. Y entonces, ella decía eso, que la primera definición era... Estoy como nerviosa, ¿vieron? Pero ya lo tenemos re manejado. Igual no sale de acá. ¿Eso es video? Entonces, eso me pareció re interesante porque sentirse digno es una cosa que está buena y aceptar la vulnerabilidad como algo que no es opuesto a la debilidad también está bueno. Entonces pensé, y capaz que me lo tatúo, ¿no? Yo puedo. Que es una versión. Porque cuántas veces decís, voy a hacer esto o no, no voy a hacerlo. Y en realidad es uno mismo, porque es el peor enemigo uno mismo, ¿no? El 99% de las veces sos vos que decís, no quiero dejarme ver y no quiero que vean esto por si no conecto, por si no pertenezco, por si no soy digna de estar en esta sala. Que no puedo creer que estoy en esta sala. De hecho. Pero pasa eso también. Entonces, pienso, yo puedo. Y después, tengo un plan. Tomar toda el agua que encuentre, salvo que haya compañeras en la previa, porque generalmente cuando te ponen nerviosos se te seca la boca. Entonces, ¿qué puedo hacer yo que esté en mis manos? Tomar agua, lo hago. Planificar, planifico. Tener papel cerca, tenerlo. Tener gente que quiero cerca, las tengo. ¡Ey! Hicieron la ola, no las vieron, pero hicieron la ola. Familia. Y pensar y realmente preguntarme con honestidad, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando estoy acá arriba? Que eso es una pregunta re buena. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone nervioso, no vive en el tiempo presente. Porque el miedo generalmente no está en el tiempo presente. Está o gobernando el futuro con la ansiedad, o gobernando el pasado con la culpa. Eso lo vi de un director que se llama Declan Donnellan, que es muy bueno, que también si quieren pueden leer algo de él, es muy bueno. Entonces, tratar de estar acá. Porque si respiras, el miedo no está. O está, pero no lo dejas estar porque estás en el presente. Trato de hacer eso también. Y por eso este dibujo al que le puse un collage. No sé si vieron. Pero respirar. Respirar que es muy bueno. Y preguntarme qué es lo peor que puede pasar. Porque si yo, en mi mente, imagino el peor panorama que puede pasar si a ustedes no les gusta o no les hace gracia lo que estoy haciendo, en mi mente lo que yo vería es... Todo eso. Entonces, cada vez que mi psicóloga, a quien admiro mucho, y que está acá... ¿Cómo voy? Me ama. Me ama. Soy redigna de pertenecerle. Mi psicóloga siempre me pregunta, ¿Qué es lo peor, Manuela? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y la respuesta es... Nada. Y soy muy mala con esto. Nada. O sea, probablemente sí sea como un poco triste, porque capaz que la gente invirtió dinero y su tiempo en ir, y yo no lo logré hacerlos reír. Y capaz que van y se compran un feiná y una bucerela, y dicen... Floja la hija del toto, ¿no? Sí. Pásame la mayo y listo. No hay un documental sobre el fracaso de la nena que trató de hacer reír y no pudo. No. En la cabeza de uno siempre es más grande y uno magnifica siempre todo lo que les pasa. Y entonces trato de pensar eso. Respirá, Manuela. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Siempre vas a poder tratar de trabajar para volver a revertirlo. ¿Y saben lo mejor de todo esto? Que el 80% de las veces no puedo ponerlo en práctica. Pero capaz que en 10 años llego a un 60% y voy avanzando y en eso ando, y capaz que en un tiempo me los vuelvo a encontrar y ando mejor. En esa estoy yo. Y lo más importante es tratar de respirar, ser honesta, y decir, bueno, algo tengo que tener. Soy digna de estar acá. Soy digna de pertenecer y de con coraje mostrar lo que quiero ser y lo que soy. Entonces yo trato de pensar eso y como que tengo un pequeño mantra que es que hago lo que soy y lo que hago, me río de mí y de la vida y nada me puede dañar. Y soy digna. Entonces... Miedo está conmigo, por supuesto, porque no va a desaparecer y ni voy a decirles que no tengo miedo. Pero es como que un amigo. Ya no me siento sola en escena. Entonces está bueno. Hay dado a mí. Muchas gracias. Aplausos. ¡Gracias! Aplausos. 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 Gracias.